Y llentaremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Y llevarás vestido blanco y flores entre tus manos Y de orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y de orgullo todos haremos una promesa Y vivir toda esta vida en la riqueza o pobreza Y cuando dejo seducir lo haremos con la esperanza Y dejo quitar los campos Amores de padres de adiós Y ese padre de adiós Ese padre de adiós Para los enamorados Y ese padre de adiós Ese padre de adiós Para los enamorados Y ese padre de adiós Y ese padre de adiós Y esa padre de adiós ¡Ese padre de adiós! Y ese padre de adiós Paradox Paradox Están Morando Oh 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 Gracias por su aplauso Otros temas también que usted dice antes